Los mejores eventos de Marabatío los trae Chopas la Cabaña Y este sábado 27 de junio, me representan por primera vez en Marabatío A Chuy Lizárraga Manos de esta peinada, eh, 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 dime donde te vas Tomás alto, ya me quisieras, que por mi la vida dieras Si, Chuy Lizárraga y Pancho Barraza Te lloré como un chiquillo, para pedirle perdón El emiso, para poder marcharme Juntos por primera vez Este sábado 27 de junio, en la explanada de los artistas A espaldas del rastro municipal, Pancho Barraza y Chuy Lizárraga Además en este super bailazo, Grupo Indistinto Banda Oriense, Grupo Rezo y Banda Máxima Potencia Preventa 150, taquilla un poco más Venta de boletos de Chopas la Cabaña, Tortas Queen, Ferrevidrios, El Incote de Oro Publica, Chopa Centro y En Carros de Sonido Inicia 8 de la noche, evento 100% confirmado Tendremos el honrado profesional y estricta vigilancia No te lo puedes perder Evento patrocinado por Corona de Marabatío Ferrevidrios, Publica, Super Regalo de Dios y Tortas Queen Recuerda, ponte las botas y el sombrero Y nos vemos este sábado 27 de junio Con Chuy Lizárraga y Pancho Barraza Dime dónde está peinada Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gustaba yo ¿Y qué te llamas? No me gustaba yo No me gustaba yo No me gustaba yo